Amigos y amigas, hoy hablaremos de liderazgo y filtros mentales. Sí, así como usted lo escucha. Para el genial escritor europeo Víctor Franco, médico, neurólogo y psiquiatra, ¿quién es? Las neurosis noógenas son reales. Es decir, para este escritor, las neurosis se pueden dar también por aprendizaje. No solamente son de raíz psicopática o psiquiátrica, también se pueden dar por aprendizajes. Para esto, los autores modernos como Robert Stenberg en Yale, Estados Unidos, o Margarita Mestoy, fallecida hace algunos años, tenían como definición o como uso constante la palabra filtros mentales. Un filtro mental es entonces una contraposición o una analogía a ponerse unos lentes negros sobre los ojos e intentar ver eso en la noche, intentar ver bien en la noche. Los filtros mentales son aprendidos. Líderes que han sido formados por otros y por otras en ambientes diferentes, en la cultura, en la historia, han desarrollado ciertas conductas que pueden llamarse paralizantes en muchos casos. Por ejemplo, la polarización de la mente. Hay líderes que consideran que lo blanco es blanco y lo negro es negro. Que eres mi amigo o mi enemigo, que estás conmigo o estás contra mí. Esos líderes tienen polarización mental. Otros son egocéntricos. Solo alcanzan a pensar que su opinión es la única que vale y que son el centro del mundo. Miren que no es cierto. La tierra no es el centro del mundo, gira alrededor del sol. O pueden ser parcializados. O pueden ser rígidos. Que es una conducta que se ve mucho en los filtros mentales. Hay gente rígida. No acepta otra opinión que no sea la que está en los libros. La ubicación en el tiempo. Miren que hay personas, líderes, que creen que vivimos en el pasado y siempre están retornando al pasado. Dicen que los valores ya no existen, que lo de antes siempre fue mejor, que lo nuevo no existe, que los chicos han perdido en la modernidad los valores. Viven anclados en el tiempo, en el pasado. Otros viven en el futuro y están esperando sacarse la lotería para casarse. Pero no construyen el futuro. El futuro no existe, se construye. Pero gente que tiene este tipo de filtro mental comete ese error. Bueno, puede también haber gente con visión atomizada de la realidad. Con la emisión de opiniones sin respaldo, que se ve muchísimo entre nuestros políticos. Implicaciones del ego, errores de magnitud, pensamientos contrarios, arrogancia, bajo autoconcepto, soberbia. La soberbia es uno de los filtros más comunes en los líderes modernos. La soberbia intelectual impide al líder ver más allá de sus propios conocimientos. Minimizan todo aporte que no sea como él considera correcto. Y sobre todo, la soberbia intelectual lleva a desnaturalizar el aporte de otros. Con lo que el liderazgo pierde opciones de aprendizaje enormes que nos pueden dar aquellos que también piensan, que también crean y que también son líderes. Por lo tanto, se niegan a escuchar la realidad por su soberbia. Los filtros mentales pueden llevarte a lo que se llama visión de túnel. Es decir, no alcanzas a ver más allá de lo que el orificio o el túnel te permite ver. No puedes ver lo que hay alrededor. Te pierdes esa maravillosa oportunidad. Los filtros mentales son aprendidos. Son producto de una educación reiterativa, con conductas reiteradas de los padres, de los tutores, de los medios, del ambiente donde se ha desarrollado ese niño. Y que a muchos líderes les ha servido exitosamente para ganar elecciones. Es decir, los filtros no se puede decir que son totalmente negativos, en el sentido que hay muchos líderes que han aprovechado de esos filtros para justificar su derecho a mandar a tener el poder o hacer lo que les da la gana. Por supuesto, aquí el mensaje para los líderes es, si tú sabes o te has dado cuenta que tienes uno de estos filtros, tienes que también tener la inteligencia para saber en qué momento los usas y en qué momento no debes usarlo. Por lo tanto, estas conductas de filtros mentales en los líderes pueden ser armas de doble filo. Analiza, pues, cuáles son tus filtros mentales. Seguro que los tienes. Analízalos, pues, razonalos y trata de tener conductas que te lleven a contrarrestarlos en los momentos necesarios. Para eso se necesita aprender y desaprender.